Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias hermanos por estar con nosotros un día más. 28 de junio 2020. Primera lectura. Segunda de Reyes 4. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí. Cuando venga a visitarnos. Así se hizo y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado, ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo, mira, no tiene hijos y su marido ya es anciano. Entonces dijo Eliseo, llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial 88 Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre eterno. Y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza. Y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo. Y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Segunda lectura, Romanos 6, 3 Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús, por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo nuestro Señor esté con ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, hoy en la primera lectura se nos presenta una mujer que ayudó a el profeta Eliseo. Esta mujer no ayudó al profeta Eliseo esperando nada a cambio, sino que solamente lo ayudó por ser profeta, por ser un hombre de Dios. Y esta lectura se conecta con el Evangelio de hoy. Porque en el Evangelio de hoy Jesús nos habla y nos dice Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Esta mujer ayudó al profeta Eliseo lo invitó a comer primero. Después ya seguido iba a comer el profeta Eliseo con esta mujer y con su marido. Después tuvo una costumbre de visitarlo seguido. Esta mujer le construyó también dice en la lectura le construyó un cuartito donde él durmiera, donde tuviera una mesa, una cama cuando los fuera a visitar y que él se quedara allí. Y todo por amor a este hombre, por amor porque era profeta. Hermanos, vemos que después el profeta le pregunta a su amigo y le dice ¿qué haremos por esta mujer? Y ven que ella no tiene hijos, que ella ya es de edad avanzada que nunca pudo tener hijos y Dios le regala un hijo a través del profeta. Aquí vemos esta mujer desinteresada que no pide, no pidió ella un hijo al profeta. Ella no ayudó al profeta esperando que Dios le diera un hijo. No. Sino que Dios vio su necesidad. Porque ella puso primero a Dios porque ella primero puso la caridad al prójimo. Dios se fijó en ella. Dios vio en ella lo que ella necesitaba y Dios se lo regaló. Hermanos, a ti y a mí también nos pasa, nos puede pasar lo mismo. Si ponemos al prójimo antes que a nosotros. Si ponemos a Dios primero y al prójimo el servicio al pobre el servicio al hambriento al sediento al que está necesitado sin nosotros tenerle que pedir nada a Dios Dios va a ver nuestra necesidad. Dios va a ver lo que nosotros le estamos pidiendo. Dios va a ver aunque nosotros ni siquiera se lo pidamos Él no lo va a dar. Él no lo va a a proporcionar porque dice Jesús al final del Evangelio dice hoy yo les aseguro que no perderá su recompensa. Todo lo que hagamos aquí hasta un vaso de agua no quedará sin recompensa ya sea en esta vida o en la otra. Todo tiene su recompensa. Si tú das un peso un dólar si tú das algo pequeño lo que sea la moneda que tengas en tu país piensa en lo más poco que puedas dar. Ni siquiera eso va a quedar sin recompensa si lo haces por amor por amor al prójimo y por amor a Dios. Ahora imagínate si das más si das mucho si das todo lo que tú puedes dar. Entonces ¿qué aprendemos de las lecturas de hoy? De dar de ayudar al prójimo servir a Dios y Dios nos dará lo que nosotros necesitamos Dios nos dará lo que nosotros le pedimos porque nosotros primero pusimos a Dios y al prójimo antes que a nosotros. que Dios te bendiga y que tengas un día lleno de amor de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Dame paz dame amor que la vida me ha tratado sin compasión Madre pura Madre santa te pido te pido tu ayuda en esta situación yo sé que tú escuchas a todo el que acude ante ti madre Madre bella socórreme pues vengo a rendirme ante tus pies con tu intercesión Jesús Jesús me escuchará pues Él no puede negarse a su madre con tus ruegos y tus oraciones sé que todo estará bien tú estás aquí Madre 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 todo estará bien porque tú estás conmigo a quien me deteme pues en ti confío todo estará bien porque tú estás conmigo a quien le deteme pues en ti confío no Amén. 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 ¡Madre! Todo estará bien Aunque tú estás conmigo Aquí en el de temer Pues en ti confío Todo estará bien Porque tú estás conmigo ¿A quién le dé temer? Pues en ti confío ¡Suscríbete al canal!